de cómo se inicia durante el gobierno del presidente Francisco Maré, apóstol de la democracia. Como, posteriormente, con el presidente Carranza, se promueve la Escuela de Pilotos de la Fuerza Aérea, de 2015, primer vuelo militar en el avión Sonora, lo relevante de la participación de los comandantes Salinas Carranza, cómo después se constituye esta fuerza que pasa a formar parte integral de las Fuerzas Armadas, en 1944, como el presidente Águila Chamaya. La labor destacadísima, el hecho histórico más importante de la Fuerza Aérea Mexicana, la participación en la Segunda Guerra Mundial del Escuadrón 201. Me complace poder informarles que hay todavía cinco militares de ese escuadrón que sobreviven y están presentes 13 hijos. El presidente de la Fuerza Aérea, el Presidente Cañete López, el sargento Fernando Lava Migusha, Gracias, señor presidente Martínez Rubí. Gracias, señor presidente. Quiero también aprovechar para informarles que por el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Fuerza Aérea, se resolvió construir aquí, en esta base digital de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto civil para la ciudad de México. Con este nuevo aeropuerto se va a resolver el problema de la saturación del aeropuerto Benito Juárez, de la ciudad de México. Desde luego, se va a respetar tanto instalaciones militares, la pista del puerto General de Santa Lucía, como las unidades habitacionales, no vamos a hacer nada sin dejar completamente establecida la zona habitacional de Santa Lucía. Tenemos el compromiso de tener funcionando este nuevo aeropuerto.